En la quinta posición, a la pareja número 493, Frank Carlos Obregón Delcy, Jenny Carolina Quintol, Cristian Andrés López, Naoki Chuchumisaki, pareja 165, de Tokio, ¡Gracias! 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 El director artístico de Tango Buenos Aires Festival y Mundial, más el jurado Eduardo Arquimbao, Timbago serán los responsables de la entrega de este premio a la pareja ubicada en la segunda posición, la que han integrado Diego Ezequiel Pérez, María Soledad Cantarini, de Rosario, Santa Fe, República Argentina. De la categoría Tango de Salón, invito al ingeniero Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y al bailarín, coreógrafo Miguel Ángel Soto, para que de sus manos salga el premio a los ganadores. En este momento proclamamos campeones mundiales de Tango de Salón 2010 a Sebastián Ariel Jiménez María Inés Borano. De Buenos Aires, Argentina, apenas 18 años. Y sus pasos por las pilocas no hacen otra cosa que confirmar los notables cualidades de Margarita este joven. Sebastián Ariel Jiménez María Inés Togado, Campeones Mundiales de la categoría Tango de Salón. Bueno, les vamos a pedir a todas las parejas ganadoras, a las cinco parejas, que anden una postana ahí en el centro. A todos los medios que están cubriendo este acontecimiento, una foto con las ganadoras y obviamente con los campeones mundiales en el centro, una valera postal de lo que ha sido, que rebosa en juventud, en gente muy joven, que ama el tango y que lo baila maravillosamente bien. Te pedimos, Sebastián, que levantes la copa. Les cuidamos con un aplauso a las 40 parejas que han participado. Porque hay... Porque hay... Porque hay... Porque hay... ... ... ...